... Acá estamos las compañeras y los compañeros que queremos un país con soberanía, con desarrollo sustentable, con igualdad, con equidad y plenitud de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Y que este encuentro, lo que se ha discutido hoy acá, que hayan sido protagonistas las trabajadoras y los trabajadoras, con una unidad que lo ha planteado recién Fito, que sabemos que frente a semejantes enemigos, nosotros tenemos que tener la unidad de los trabajadores y trabajadoras independientemente de las banderas o las siglas donde nos cobijen. Pero sí con una unidad de objetivos, una unidad de criterio y teniendo bien claro cuál es ahí, el banderín de llegada, a dónde queremos llegar. Hoy, los que pretenden simplemente que seamos un país proveedor de servicios con un extractivismo salvaje, donde no se respetan los territorios ni nuestros pueblos originarios, donde no se respetan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, esos sectores que están transformando ese discurso de violencia, lo están transformando en acción, van a encontrar en la unidad de esta clase trabajadora, en la unidad de esto que decíamos, de lo que presentemos otro país, vamos a presentarle una barrera y verdaderamente, compañeros, no pasarán. En ese sentido... Y saben perfectamente que para aplicar ese cóctel salvaje que es el neoliberalismo desde lo económico, pero el nazifascismo desde lo político, ellos creen que es imprescindible reprimir y asesinar como tenemos experiencia en nuestra historia y en nuestra región. Compañeras y compañeros, la respuesta va a ser contundente. Están nuestros compañeros y compañeros a lo largo de la historia, está en nuestra raíz, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en los compañeros y compañeras que no están con nosotros porque dieron la vida. Compañeros y compañeras, los vamos a derrotar, los vamos a vencer y la victoria será de lo que queremos, un país con desarrollo, con soberanía, con igualdad para todos y para todos. Viva la clase trabajadora, viva un país soberano, viva una región, una Latinoamérica al servicio de los pueblos y no de unos pocos que se enriquecen. Haber sido parte fundante entre la FETI, la CNTI y esta voluntad de gobierno para encontrar una masa crítica que me parece que hoy estamos construyendo un dato político nacional, nuevo, de práctica política, de conciencia y que nos parece que es fundamental que en el escenario electoral que tenemos por delante, acá no cabe ni la propuesta de Bullrich ni la propuesta de Milley, acá lo que cabe es dar continuidad a esta experiencia de reconstrucción del sector público y seguir potenciándolo y convertir esto en una posibilidad y oportunidad para generar empleo de calidad, permanente, producción, trabajo y ser nosotros como trabajadores y trabajadoras parte importante en el diseño político que debe seguir empujando esta Argentina en la región y en el mundo. Por eso ratificamos el compromiso y como hemos acordado con Pedro como referente de la FETI, que la unidad se vislumbró en todas las intervenciones y es una categoría política y el reconocimiento del poder acumulado que hemos generado en todos estos tiempos. En un momento fue resistencia al consenso de Washington, en otro momento fue enfrentamiento al macrimo y en este momento es corregir dónde estuvieron las debilidades y poner fortaleza para ganar en octubre, ganar en noviembre y seguir diseñando el país que necesitamos desde una visión pública que es una vía correcta y es una identidad de nuestra cultura política nacional. Esas medidas que hay que hacer, pero fundamentalmente la coordinación entre otras empresas, los vínculos cooperativos que estas iniciativas con lo que venimos haciendo con Tandanor y con el Ministerio de Defensa ya anteriormente, implican que este es el camino y que ese dispositivo puede resolver no sólo necesidades de defensa y seguridad del país y de las otras cuestiones que hablábamos, aeroespacial y nuclear, sino tiene que ser una herramienta clave para el desarrollo de Vaca Muerta, al desarrollo de Los Yores frente a Mar del Plata, para el desarrollo de la minería y que esto puede generar más divisa al país y trabajo con garantías, trabajo sólido a largo plazo y que ese es el desafío de los trabajadores, de la empresa pública, del Estado y obviamente también se tomó una definición muy grande acá en el Congreso con respecto a que solamente acompañamos al único proyecto posible para nuestro pueblo y para la región. Gracias. Que cuando llegamos al gobierno encontramos empresas del Estado y empresas de participación estatal mayoritaria en un Estado calamitoso, en un Estado de paralización y en menos de tres años hemos logrado votar las lanchas LICA de la Armada Argentina para instrucción, votar la compuerta externa del dique 2 de la base naval de Puerto Belgrano, poner en marcha el proyecto del buque polar que está prácticamente terminado, construir una serie de remolcadores para la Armada Argentina, comenzar a construir la base de Ushuaia integrada, comenzar a construir y ya tener lista para ser trasladada en esta campaña antártica a la nueva base Petrel que recupera una base para que vuelva a ser permanente. Es decir, estamos con un montón de proyectos, hemos completado la construcción de un buque para el servicio de hidrografía naval que ya no tenía herramienta para poder trabajar y eso solo pudo ser posible por la alianza que establecimos entre las empresas. No paremos este camino, sigamos apostando a esta unidad, a esta unión y a esta mirada industrial que tenemos desde nuestro sector. Estas empresas que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, que tenemos que hacer crecer, porque tenemos los mejores trabajadores en estas empresas, los mejores técnicos y los mejores profesionales y esos profesionales se informan en la Universidad Pública Nacional, en esa universidad que también tenemos que proteger, que también tenemos que cuidar, porque es lo que hace que podamos tener un destino de un futuro con grandeza. La formación de nuestros jóvenes en cada una de las universidades públicas que tenemos en todo el país. Eso es por lo que tenemos que trabajar, por la universidad y que los egresados de esas universidades se desarrollen en esas empresas. Y como decía un compañero hoy, que no se desarrollen solamente y después se vayan a otro lado. Que sea atractivo trabajar en las empresas argentinas. Para que sea atractivo tenemos que tener un gobierno nacional y popular que entienda que el desarrollo y la producción pasa por proteger lo nacional. Para avanzar no solo hay que recuperar eso, sino que hay que avanzar también en la integración. No hay salvación aislados. Así como no hay salvación sin unidad interna, tampoco hay salvación y posibilidad de desarrollo si no avanzamos en la integración regional. Eso es lo que tenemos que fortalecer y eso es lo que destruyó el gobierno de Macri en lo que se había avanzado en la primera década y media de este siglo. Y segundo, tenemos que hacer lo que acaban de decirse aquí también. Las campañas políticas se ganan militando, no se ganan mirando televisión ni haciendo simplemente mensajes de tweet, de x, de tiktok, de lo que sea. Hay que ir a donde está la gente. Hay que ir a escuchar. Primero escuchar. Escuchar las críticas, escuchar las desmotivaciones y dar respuesta. Porque la Argentina es un país con futuro. La Argentina no es un país como ellos dicen. La Argentina es un gran país y sobre todo tiene un gran pueblo. Lo que pasa es que ese pueblo tiene que tener la cabeza alta y tiene que defender sus riquezas de la voracidad de los extranjeros que quieren llevarla sin nada. Con un pueblo con la cabeza en alta, con una respuesta clara a los que quieren llevarse todo y no pagar nada, con una defensa y con un orgullo nacional, es que venceremos a la oligarquía y a sus esbirros en estas próximas elecciones. La única forma genuina es con más producción. Y esta situación no es una situación que se va a resolver en 5 años. No. Noviembre, diciembre de este año empieza a cambiar las condiciones estructurales de la Argentina. La Argentina va a tener un buen año económico el año que viene. El Banco Central imagina 22.400 millones de dólares. No imagina, pronostica 22.400 millones de dólares de superávit, lo que le va a permitir a la Argentina pagar las importaciones, fijar el tipo de cambio. Si fijamos el tipo de cambio, baja la inflación. Si baja la inflación, aumenta el poder adquisitivo del salario. Y si tenés un aumento de las exportaciones y te aumenta el poder adquisitivo del salario, que te aumenta el consumo y te fortalece el mercado interno, tenés los dos motores de la economía funcionando hacia adelante. Ahora bien, si a esas situaciones favorables para la Argentina, la atravesamos por el verbo ajustar, todo va a salir mal. Para la mayoría y bien para algunos. Si a esas condiciones naturales de la Argentina le ponemos encima un plan económico que conjugue desarrollo con distribución, las cosas van a salir bien para la Argentina y para el conjunto del pueblo argentino. El único que habla de desarrollo, el único que habla de distribución del ingreso es Sergio Massa, compañeras y compañeros.